Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Entonces, voy a llamar a alguien y le voy a hacer la primera pregunta sobre esto. Vamos a ver, vamos a ver. Hola. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística de Adena de Montaje. ¿Con quién hablo? Con Lucía. Hola, Lucía, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué le parece que a Shakira le encante Star Wars porque chihuaca huaca? Parece genial. Eso tiene que ser chihuaca huaca. ¿A ti te gusta Star Wars? Claro que me gusta. Las espaditas. ¿Sabía que se ha encontrado un cuadro de Goya en un municipio de Madrid llamado La Maja da Onda? Sí, está por ahí. No sé si por la zona este o este, pero sí, conozco el cuadro, lo conozco. Si un marinero aparca el barco con una pistola en la mano, ¿está haciendo un atraco a mano armada? Totalmente. A mano armado, totalmente. Si eres un diamante en bruto, ¿eres un diamantaco? Y tanto, es un diamantaco. Algunos más brutos que otros, pero sí, un diamantaco. Si no te has operado nunca el culo, ¿nalgas natural? Sí, mejor que butano, nalgas natural. ¿Qué le parece que la película más cochina de la historia sea Salivad al Soldado Ryan? Es normal, pobre niño, el soldado. Va a tener que terminar nadando. ¡Ay, qué asco! Salivad al Soldado Ryan. Tiene que ser un peliculón. Estás mal de la cabeza, tío. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!